Confirmado, Jean Alain trató de abandonar República Dominicana la semana pasada, la primicia la dio Yulisa Céspedes y esto lo concatenamos con lo de Alexis Medina. Caramba, finalmente salió o no del país y el hecho de que dos importantes del danilato hayan abandonado o tratado de abandonar República Dominicana solo tiene una lectura política y eso lo revelamos a través del siguiente análisis. Gabriela Díaz es una de las seguidoras de Impolíticamente Correcto que pasó de la mera contemplación a la acción y se convirtió en uno más de los mecenas de la plataforma a través de Patreon. De hecho, tú mismo puedes hacerlo en este instante entrando por el link que dejamos en la parte superior de la pantalla ahora mismo. Esto es para que la plataforma perdure en el tiempo y brinde contenidos de mejor calidad como el sistema de luces que estamos estrenando a partir de este capítulo en la plataforma y también a la gente que es habitual pero aún no se ha suscrito. Es tiempo de que lo hagas, caramba, porque ya vamos rumbo a los 100,000 suscriptores y queremos que esta comunidad crezca cada día más y más. Una gran celebración haremos cuando lleguemos a esa meta. Por cierto, hay que decir que las personas que se suscriben en Patreon así como el botón de membresía de YouTube pues tienen beneficios a cambio de esto como lo es la exposición en la plataforma y muy pronto podrán colgar sus artículos de opinión en el site www.impolíticamentecorrecto.com Vamos con el análisis. Yulisa Céspedes, a quien la dejé en la Z101, no sé si aún está ahí, pero bueno, amén. El punto es que ella reveló de manera convincente que Jean Allain trató de abandonar República Dominicana la pasada semana. Supuestamente iba a un chequeo oftalmológico, pero llamó la atención que iba con toda su familia. Ahí ven una foto que se hizo viral en las redes sociales del momento en el que presuntamente Jean Allain trataría de abandonar suelo caribeño para llegar a la tierra de Botel, es decir, Francia. La misma Yulisa aclaró que lo que tiene exactamente Jean Allain no es un impedimento de salida sino que cada vez que este exfuncionario trate de salir de República Dominicana tiene que notificarse, tiene que reportarse al PEPCA. Y caramba, claro que despertó mucha suspicacia. A Wilson Camacho le puso muy cabiloso el hecho de que Jean Allain tuviese una imperiosa necesidad de viajar a Francia a conocer un oftalmólogo. También un chiste de redes dice por ahí que básicamente lo que él quería era resolver su problema de no tener que ver a Miriam Germán. Ahora bien, confirmado el hecho de que Jean Allain trató de abandonar República Dominicana, tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿En verdad Alexis Medina trató o se fue de República Dominicana? Y luego de unas cuantas averiguaciones a raíz de la primicia que dio Altagracia Salazar, tenemos que responder convincentemente de que sí, Alexis Medina abandonó República Dominicana hacia Guatemala, pero fue obligado a retornar. ¿Por qué? Aparentemente cayó en cuenta de que si era atrapado por la Interpol, le iría mucho peor. Ahora bien, el hecho de que Alexis Medina y Jean Allain, dos grandes del danilato, se viesen obligados a abandonar el país, solo quiere decir una cosa. Señores, que se ha desintegrado el danilismo. Ustedes recuerdan que hace unas dos semanas revelamos en la plataforma Impolíticamente Correcto que había mucha incertidumbre, mucho desasosiego en el danilismo, ¿no? Porque el líder no habría dado respuesta a precisamente la pregunta, y si vienen por nuestras cabezas, entonces, ¿qué rayos vamos a hacer? El líder, al más puro estilo de como solía ser cuando estaba en el poder durante aquellos ocho fatídicos años, no decía nada. Recordó esa faceta cognitiva de mudo, se comía la lengua y no salía absolutamente nada que articulase un bendito plan B. Esa realidad revelada por nosotros hace dos semanas fue la que propició, la que hizo que abandonar República Dominicana fuese la única salida posible para ese gran legado de gobierno de Danilo Medina. Yo quiero, yo no sé dónde está Roberto Rodríguez Marchena, el lambón mayor del gobierno pasado. Y digo lambón porque Danilo Medina permitió que José Ramón Peralta maltratara y pisoteara a Roberto Rodríguez Marchena en los últimos cuatro años de gobierno. Y le digo que es lambón y masoquista porque un amigo así yo no lo quiero. Señores, y una pregunta que se cae de la mata. ¿Cuál es acaso este gran líder que le han encarcelado a varios hermanos y nadie ha salido a las calles a protestar? Recordemos que en Brasil, por ejemplo, cuando Lula fue encarcelado, cientos de miles de personas salieron a protestar. ¿Por qué? Porque ese es, era y es más bien, un líder político genuino. Pero a Danilo le han trancado parte de su familia y la gente lo que ha hecho es mofarse junto con Sergio Carlos en el Antinoti de aquello. ¿Es eso acaso un líder genuino? Claro que no, señores. El hecho de que Alexis Medina salga y vuelva y de que Jan Alain trate de irse, de escapar, no, que me hizo quedar mal, por cierto. Porque yo en un análisis anterior dije que no creía capaz a Jan Alain de hacer semejante papelazo. Había dicho yo que me parecía que Jan Alain no se iba a convertir en ese objetivo de burla. Pero ahora sí, porque trató de irse a Francia y nadie en estos 48 mil kilómetros cuadrados le va a creer que él fue a ver un bendito oftalmólogo. ¡Nadie! Que Jan Alain trate de irse y que Alexis Medina se vaya y vuelva significa que hay una desintegración en el danilismo. Significa, señores, que incluso el mismo Danilo Medina no tiene el control del danilato. Significa que eso ya no existe, que se ha destruido. Significa que no existe un ónfalo en el centro que esté teledirigiendo las acciones de los elementos que le componen, tal y como suele o le gusta hacer la anorretentiva figura de Danilo Medina. Y en este punto de este capítulo voy a hacer otra bendita revelación. Miren, a Danilo Medina se le dijo hace ya casi dos meses que se vaya tranquilo para su casa, que deje eso así y que suelte la política. Que si hacía eso, las cosas de cara a él y su familia no iban a pasar a mayores. Escuchen lo que estoy revelando. Un grupo de empresarios, quizás emisario, no sé de quién, ¿no? Le exhortó a Danilo a que dejara que el partido de la liberación dominicana siguiera su cauce orgánico, hacia una renovación genuina y que ya completara en términos prácticos su ciclo en la política. Pero Danilo Medina evidentemente dijo que no. Y cuando digo evidentemente, no me refiero a las palabras, sino a que con sus hechos, a que con ese secuestro que hizo del bendito Congreso ese, demostró que él iba a seguir fastidiando en el entorno político. Y lo que ustedes están viendo hoy es la consecuencia de aquello, demostrarse renuente a aceptar que su ciclo ya pasó en verdad. Lo mismo se podría decir de Leónel Fernández. Pero el expresidente Fernández hizo las cosas de otra manera, que le blindaron de cara a todo eso, más no Danilo Medina. La conclusión de todo esto que estamos presenciando, el hecho de que un dirigente de ese partido de manera lamentable determinase disponer de su vida, como, bueno, yo honestamente ni siquiera voy a mencionar el nombre de ese dirigente, porque en verdad pienso en la familia de él y por eso no voy a tocar el tema. Ahora, el hecho de que él haya decidido tomar una decisión tan fatídica y el hecho de que estos dos y el rumor que hay por ahí de que hay uno que se fue hacia Haití, digo rumor porque es una información no confirmada, demuestran que simplemente ya no podemos hablar de Danilato. Lo que estamos hablando es de una cúpula enteramente fragmentada, cada cual con el chip de Sálvese, quien pueda, porque hoy día ni siquiera el bendito mudo vico líder puede garantizarnos seguridad. Vi el Antinoti de ayer, me pareció excepcional el Antinoti donde se habla del tema este de los queremos presos, qué sé yo. Realmente, debo decir que había mucha gente feliz en República Dominicana. Es increíble, yo nunca había visto a la gente tan feliz con el hecho de la desgracia de unos cuantos. Realmente, República Dominicana quería ver al PLD preso. O sea, República Dominicana, que es un país de gente noble, alegrándose por la desgracia de estos tipejos. Por cierto, aprovechar para darle las gracias a la Antinoti, a Sergio Carlos, a Ariel Sandana, a su equipo de producción por las tantas veces que han hecho mención de nuestro trabajo en su plataforma.